hey muy buenas a todos mis queridos amigos de youtube una vez más que irías hacer comentando en un jueguito de advanced warfare en esta ocasión vamos a estar realizando el supply drop challenge número 21 sí señor el supply drop número 21 el cual vamos a verificar vamos operator a supply drop challenge y nos dice que tenemos que matar a 25 personas con shotgun en la modalidad de team deathmatch vamos a ver cómo nos sale esta partida check it out bueno ya estamos aquí de regreso en en el mapa de paliamen estamos jugando en la modalidad de hardcore team deathmatch a ver si se nos hace más fácil así matar a shotgun porque ya ustedes saben que yo con la shotgun no sirvo de hecho no sigo con ningún arma ni nada porque el multiplayer no es lo mío pero es lo único que hay ahora vamos a ver cómo nos sale esta partida vamos a estar cogiendo una clase que yo tengo previamente hecha de una show con el cual es la si me acuerdo y donde está así mirar aquí la s12 tiger blot solamente con a choco nos vamos hay bien santa como dice mi panita raymond raymond y sus amigos esto aquí y a veces hay que cambiar porque en verdad vamos a ver si alguien decide subir aquí lo tenemos ya listo y carajo nos matamos los dos ah pero lo malo de esto es el rispón hay que dar un risponazo dale hay si esto es de campero en serio no me gusta no me gusta no me gusta el rispón este no 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 c still Este mapa es muy grande para jugar a shotgun, este mapita es muy grande para jugar a shotgun y es un mapita de campeo miren señores, ay mi madre, está todo el mundo quieto sin buscar a nadie aquí para hacer este supply me voy a tardar yo la seca y la meca Es que es imposible, es que es imposible, yo creo que yo de hardcore voy a cambiar la modo No, 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 no me aguanto un poco más Acá está, ya te he grabado Este mío cabrón, que tú me quieres matar En serio, es que es imposible pasar A todo el mundo campeando, ay madre Que que es, ay madre Mira, 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 mira este, pero este, este se hizo piedra Toma, por el campero Y entonces, cada vez que me pierdo, me pierdo Cuando algo muere Cuando algo muere Hay, ay, santo Mira esto, cuatro solamente ¿Qué es lo que es esto? Acribillado Acribillao este mapa es un campeón rudo mira, 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 ay madre buena fuerza, gracias compañero ave maría, ya estaba en el riscón de ellos son 25, llevamos 7 yo creo que en dos jueguitos los sacamos si cambiamos de mapa, obviamente, ave maría mi compañero le voló el... pero mira ese campero allá arriba ese ya tiene el riscón hecho asistencia asistencia no cuenta asistencia no cuenta asistencia no cuenta asistencia no cuenta va así Porquería de chau tú. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo vive Anima! hay que jugar un poco táctico aquí porque me cago en todo chaval maldita si a la madre el jalko al que con dos balitas ya morimos tenemos 12 12 cojones tenemos solamente 8 ahí entra el garete no, no, no esto está acá wow, tu arma No, 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 no. ¡Oh! ¡Mira me c***o! ¡Míralo ahí el hijo de p***! ¡Mira! ¡No lo sabemos loco! ¡Que c***o fue eso! ¡Mira! Definitivamente para hacer este challenge hay que jugarlo en un mapa pequeño. Pero es que este mapa es demasiado grande. Con mucha jodienda. ¡Vamos! A ver, en serio. A que este fue para mí. ¡La madre que me parió! ¡Chocha puñeta! ¡Carajo! ¡Que mal no fue! Bueno, de nuevo de aquel atroz partida que hice, muchachos. Sacamos unas piecitas para la chocos. Vamos a ver si ahora se comporta mejor y mis habilidades de gamer suelen ser mejor. ¡Sí, claro! Pero nada, hacemos el intento. Vamos a buscarle ese Tiger de nuevo. Le metimos el Laser Sight y el Stock para que no chambonee tanto. Carajo, como chambonea. Porque da bien duro. Y esto es un partido entre 5 contra 4. Estamos en el mapa de Terras. Hardcore Team Deathmatch. ¡Viene combo! A patiar culos. Con el Laser Sight se supone que se comporta un poquito mejor. Me cago en el Pana que me campeó la bomba. ¡Hijo de puta! asoma el pescozo que te la van a volar eso es 25 apareció de frente ya sabemos que con la choco no se puede dar a autosight porque en verdad es un poquito más difícil controlarla por eso le metemos el laser y paramos a todo saco yo le escuché me vine tarde solamente uno ay vilen ay madre si yo soy malo este es porque yo ay yo sabía que iba a bajar uno por ahí voy a tener que hacer la táctica de yugo el huicho el que se desespere que venga por mi caramba para hablar de huicho huicho ya ves que no me dan brain ni a disparar brother voy a matar a otro más él sabía que iba por él él lo sabía pero si me meto me matan y si me estoy dentro también que va a pasar aquí hay dios me pueden dejar matar a uno me pueden dejar matar a uno mira pero es que salgo y eso es adulto y play no 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 para eso doce y una doce y una como es posible no no puede ser no Dios mío parece que no sirve es de animal este reto nos va a costar y ni 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 Ya dijeron mi spot, asi que vamos para otro lado. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya lo sabemos. Ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Oh, motherfucker, give me hell yeah. Ya dijeron mi spot, ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot. Ya dijeron mi spot. te lo dije snowman overclocking vente por aquí me escondo aquí es de campeo lo siento pero aquí yo voy a campear todo el que me pase por aquí le voy a reventar los cojones mire cabrón ya este me descubrió usted sabe que estoy aquí me va a venir a buscar el hijo de puta mira mira diablo como suena esa desgracia oh 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 venga para que se entretenga estamos ready la granja la granja la granja la granja venga salgan, salgan, pasen por el área de las escaleras que les voy a dar pastigueso lo hacéis al bien Pfff Ay, ay, ay Estoy más concentrado No sé que están todos por allá Son que ya mismito vienen por aquí Porque ya mi equipo se fue para el lado de allá Así que... ¡Mira el cabrón de Sam iba primero! ¡Qué huevo! Están sonando ahí arriba Y me da miedo subir, loco Hablo con honestidad Pero voy a tener que hacer como mi pana ¡Resto en Canarias! Si juegas ¿Para qué? Si no ¿Para qué juegas? Si no te arriesgas ¿Para qué juegas? Algo así es lo que dice el cabrón No sé ¡Hijuepu! Sammy, te estás curando Porque estoy solo con Chocon Ahí viene uno 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 ¡Ahí! Me han tocado los mapas Que son de camperos, sniper Y toda esta mierda Y yo con una puta shotgun Cadrón Vamos a perderlo y no se como Ay por la espalda Me faltan poquitos ya Vamos a perderlo Ah, sorry, sorry, sorry My fault, my fault Ay Enemy UAV online They take me around Ah, shit Watch out Watch out, kill Ah Creo que estamos a punto de lograr mi challenge Ay Hey, mother fuck Hey, mother fuck Hace por salir de frente a mi Jue puta Y quien carajo me mato ¿Por qué no tiene la mira El cabrón Lo descubrí Lo descubrí A lo último 7, 7, 7, 6, 3 Estamos ganando We winning We winning We're clocking Padrón Sopla Sopla hidro Sopla hidro Completado Mi gente Of course ¡Papá! Tire ¡Tire Guay! Corre cuay Tire Tire So, eh, mi gente, Supply Drop Challenge completado, Sammy, lo siento por ti, para ti que eso es lo que hubo. Eh, es que fue una sola denota, tengo una, se me apretó un verde. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Te gustó, te gustó el huevo? ¿Qué te digas ahí? ¿Te gustó la bonita mía? Mira, Excalibur nos está invitando. Bueno, vamos a ver si completamos este challenge y vamos a Operator, Supply Drop, mi gente. 25 muertes con la shotgun en Tinderman, Supply Drop Challenge completado. Eso es, saludo a los rompeclanes.